Bueno, señores, temprano, como quería el paráctico, como habíamos anticipado también, la manera más correcta de hacerle daño al equipo de las entregas, es temprano. Con ese relevo, es temprano, así que la agrega, seis carreras por cero, aunque todavía muy temprano, estamos en la parte baja del segundo episodio. Al primer lanzamiento, compró Franco, con su fuerza, puso una bola de clases, fíjate cuando todos los protagonistas vinieron a recibirlos, todos están en una primera causa, amigos, los gigantes, seis carreras por cero en la parte baja del segundo episodio. Miren eso, señores, uno se quedó siniendo la trayectoria de esa pelota, y sus muñecas lo sintieron. Bueno, ¿cuál es la electricidad de aquí? Durante a viernes, el banco franco.